Pues aquí, aquí ya me encuentro en un lugar, un municipio de Oaxaca, que se llama, según me dicen los lugareños de aquí, que se llama San Antonio, en Oaxaca. Me imagino que ha de ser una cuestión, o es un lugar en el que hay mucho comedero, hay muchos comederos, es un lugar bonito, hay todos los servicios, aunque ahorita está un poco escasa la clientela, pero, pero está simpático el lugar, San Antonio, ahorita voy a preguntar a qué lugar, o a qué municipio, o a qué situación corresponde. Aquí están mis compañeros, aquí vinieron a almorzar. Y bueno, ya, ya con este recorrido chiquito, le paro a la grabación. O voy a dar otro recorrido por acá, a ver qué topamos. Ahí están haciendo las tortillitas. ¿Las clayudas serán? Bueno, aquí ya me voy para esta parte. Allá hay un negocio en donde venden barro, figuritas de barro. Y aquí estuvimos almorzando en este negocio que se llama Las Güeras, con todo y pollos. Es un lugar humilde aquí, en el que hay desde sopes, quesadillas, embarradas, no sé qué tantas cosas, botanero, allá hay otro. Hay gran variedad de lugares en donde pueda uno alimentarse. Así pues, el asuntacho, desde este lugar que se llama San Antonio, en Oaxaca. Voy a preguntar a qué corresponde de aquí. Así pues, el asuntacho. Ayos, ayos, ayos. Aquí con mi buena. ¿Qué son las mujeres? Sí. ¿Aquí cómo se llama el lugar? San Antonio. ¿A qué corresponde? ¿A qué? ¿A qué? Santa María Tonameca. ¿Santa María Tonameca? Ah, bueno, aquí nuestra anfitriona que nos sirvió ya nuestro desayunito, dice que se llama San Antonio, Santa María Tonameca. Santa María Tonameca, en Oaxaca. Sí. Gracias, hermosa. Bueno, ya nos dijeron aquí los lugares, el lugar preciso en donde vinimos a almorzar aquí, en el negocio de Las Güeras. Así pues, el asuntacho nos estamos viendo en este próximo video. Adiós.